banda buenas tardes gracias por acompañarnos aquí en su podcast tercer episodio las 4 20 con stephen clark fundador de heaven grown y una de las personas que más admiro dentro de esta industria que aparte tengo el privilegio de coincidir en negocios y considerarlo mi amigo el cabrón entonces gracias por estar aquí hermano gracias por la invitación entonces realmente aquí lo que lo que queríamos con lo que con lo que estamos comenzando estas conversaciones es cómo fue tu acercamiento a la planta el primero ya sé que eres un marihuana de muchos años como fue la primera así el primer toque el primer porro tenía como que 14 años y qué tal riquísimo una michoacana pelirroja en las buenísimas y entonces aquí en el df todavía bueno llegaba mota muy muy buena todavía conseguías mota por velitas te podías armar un kilo por no sé 400 pesos unas colas así increíbles y pues de ahí empezó el camino hasta pues no sé lo que llegamos ahora en serio y porque te metiste así como o sea probaste la mota y dijiste de aquí soy esto esto es como o cómo llegaste aquí a estar tan involucrado ya en el tema del cannabis de sus usos de todo eso pues supongo que desde morro que empezaba a fumar pues se me hace increíble todo lo de la mota la música la cultura y cuando empezamos a conocer un poco más de lo que se hacen otros países las copas las catas pues no sé es algo es algo muy bonito muy interesante toda la gente nos cuenta que podías construir tu casa de mota hacer tu ropa de mota la energía ahí cambió todo el panorama y llegamos a lo que hacemos ahora oye y si porque ahorita quiero tocar ese tema que dices de las copas de las copas canábicas quien señor es juez de casi todas las copas que hay aquí te acuerdas cuando fue tu primera invitación a una copa o sea pues ya hace unos años no sé como hace unos 10 años y qué tal y qué tal esa experiencia de ser juez de una copa porque a mí me han dicho yo fui juez una vez y si alcanzas a distinguir después de la tercera flor si alcanzas a decir no mira esto sí una vez en colombia tuvimos que acatar como 45 flores en un día y pues ahora sí que se duerma no pues realmente es eso hay flores que cuando son de muy buena calidad pues realmente sí disculpa disculpa cuando son de muy buena calidad hay veces que guardamos o sea sabes por el tercer jalón que te das a la flor tienes tienes la diferencia si después de 15 años de repente fumas algo que te sabe increíble y todavía sientes la diferencia casi casi sabes que esa va a ser de las ganadoras ok y de ahí hacemos como una preselección entonces seleccionamos no sé 5 o 10 las que posible van a ganar y otra vez en la mañana nos dan otra oportunidad de fumar o así que enayunas y ahí vas distinguiendo pero sí así que es una chamba pero aparte sí güey es dura pero alguien tiene que hacerla alguien se tiene que rifar pero güey tú tienes un chino de tolerancia cabrón ¿esa tolerancia la adquiriste o ya la tenías desde el principio? pues quién sabe yo creo que empezamos pero sí sí me han dado las pálidas conozco gente que nunca se ha pálido en la vida que fuman y fuman y fuman y nunca les da la pálida supongo que en algún momento de más morro sí o enmasclado con el alcohol de repente se pone terrible ¿y te ha puesto un libro de la pálida güey? puta no, nada más horrible sudaba de la chingada, te sientes frío, te quieres morir, taquicardia de la chingada pero pues nada más es un estado mental y ya cuando pasas o te duermes o huacareas y regresas regresas como si ganas ¿no? es un gallo y estás alciendo otra vez lo que toca es un gallo ¿es cierto esa madre de que cuando te da la pálida la bajas con CBD? te puedes alivianar con CBD, con azúcar, hielo frío, como que se le sube la temperatura a la gente pero le empieza a dar frío entonces les pones algo frío atrás, le das azúcar, CBD y... esa es la receta pues algunos, a mí pregúntale a Lalo ok, ok hielo frío, hielo atrás de la nuca, azúcar y CBD correcto oye güey, me llama mucho la atención y he hecho la razón por la cual creo que empezamos a hablar tú y yo era por todo este camino que ya llevas dentro del cáñamo industrial güey ¿hace cuántos años ya estás en eso? veo que tienes hasta fotos con el presidente de Uruguay, cabrón cuéntanos un poquito de cómo lo conociste a Mujica güey ay güey, el viejito, nuestro abuelito güey este güey, legalizaron en Uruguay en 2014 entonces fuimos allá a ver qué pedo, pues ya es legal, llegamos y nadie tenía flores solo el Juan Vaz, pero decían mota legal, puro tabique paraguayo entonces el Paul Stanford llegó como con casi medio kilo, un chingo así de... no, estuvo increíble entonces llegaron activistas ¿pero cómo dijiste que paraguayo, bloques paraguayes? ¿cómo es eso? no estamos grabando, ¿verdad? no, pues el prensado paraguayo güey como la mota de la prensada de aquí, de allá para que llegue y cruce la frontera, pues la tienen que prensar ok y es mota de tabique, no tiene terpenos, casi no tiene canabinoides ok pero bueno, hoy día la calidad uruguaya es otro nivel sí, sí que subió mucho, porque es el primer país que reguló que reguló, y la verdad es que ya tenían muy buenos cultivadores ellos están en la latitud como de California entonces, puta, sus flores, fotoperiodo, buena tierra o sea, ¿la latitud tiene que ver? un chingo completamente sí, sí, sí pero ellos están en la latitud casi como de Pakistán que es lo mismo del otro lado del mundo bueno, del sur pero en el norte, California, Pakistán ellos tienen cierta latitud México tiene una latitud, bueno, el paralelo 19 que ahí cruza Tailandia, mucho de India, otro cacho del sur de Pakistán ok entonces, hay ciertas activas muy, muy psicoactivas que tenemos aquí en México ok pero ellos tienen la latitud de las índicas, de las muy medicinales entonces, hoy día, mucho de lo que se hace de las medicinales o de la muta tradicional no son las activas que tardan 16 semanas en florecer porque no mames, es un ciclo más de cultivo la gente hoy día busca fotoperiodos más cortos aquí no mames, puedes tener plantas que llegan a dos alturas y no han florecido empiezan a florecer y terminan a cuatro metros de altura pinches colas, mastodontes pero tardan muchísimo en, te digo, en madurar y no es una flor como esta más apretada es más, no sé, es como, como más peluda y todo más separada las flores pero la psicoactividad de esas plantas, no mames, como la Neville's Haze y todas esas madres pero bueno como buenos pachecos nos desviamos del tema siempre pero ¿qué tal fue la experiencia de conocer a Mujica? bueno, a lo que íbamos allá regresando al tema como llegaron varios activistas en agradecimiento al Mujica le llevamos un maletín pantalones pero fuimos afuera de presidencia ya de todos fumando y en eso sale el de seguridad y todos así y como que no, pues el güey así no, tranquilo, el señor Mujica se va a tardar ahorita en media hora sale media hora, tardó dos horas ya no vio muy grifos y ya nunca llegó el mal todavía me quedé como un mes más ahí intentando buscarlo hicimos cartas, oficios, todo y un día ya iba en el taxi el güey le dice no mames, ando buscando al Mujica, al Pepe sí, güey es un pedo ver y me dice no güey, te llevo ya a su casa no mames, así, güey en corto, güey llegas así ¿el taxi? el taxista, ajá todo el mundo lo conoce es de un barrio, se me olvida cómo está pero si buscas en internet casi que ahí sale así la dirección del güey es una calle de terracería o sea esperarías como presidente de la república ese güey, no mames, su pinche cantón no mames, así tiene su casa bien bonita un chingo de flores se levanta todas las mañanas como a las seis entonces, bueno llegamos ese día nada más y estaban como sus guardias pero no mames, sus guardias se ven así como tú y yo vestidos igualitos a que con dos, tres acá ya sabes que pinche la cirugía bueno, la cortada la cicatriz acá pero son a todísima madre entonces ya llegamos y fue de oye güey, pues venimos a ver al Mujica que gracias le traemos algo ah, pues miren la neta ahorita está bien ocupado porque está lo de la escuela pero si vienen mañana güey entre siete y siete y media güey, no tiene nada que hacer y aquí lo topas regresamos el siguiente día güey y dicho y hecho ahí estaba el güey en el fondo del campo de una escuela que estaban construyendo y llegamos ya sabes, grifísimo gracias pues güey me acaba de despertar pues wake and bake pues ya sabes llegamos y o sea, siete de la mañana y pues siete de la tarde ah, siete de la mañana tempranito ah, pues sí lo vimos en el fondo y fue de señor Mujica se voltea y así con cara de puta madre que quieren estos güey y en vez es un presidente no mames no había nadie que lo estaba cuidando nada más ese güey ese güey se voltea y empieza a caminar hacia ti pero tiene una energía no mames no parece ni humano a sus ojos es una pinche y está chaparrito el güey y se te acerque con cara de qué chingados quieren güey así de puta madre porque todo el mundo como que le va a pedir cosas sí entonces fue no, no mames al contrario nada, te queremos decir gracias güey que por todo ese pedo estábamos intentando apoyarlo con lo de su escuela para hacer bloques de cáñamo para la escuelita y bien buen pedo el güey nos dice no, pero mira mientras nos dice ustedes que son una ONG una empresa le decían no güey, somos humanos queriendo ayudar a humanos sobre se habla con este güey con este güey con este güey nos invitó a desayunar el güey pero en su casita güey no crees que y el güey con un niño chiquito sacaba así mira lo que me traje de Bolivia pinche maíz prehispánico y su semilla que se las tuvo que traer así en la maleta porque si no la neta poder topar una persona tan tan humana que quiera ayudar a la gente a través del cáñamo la agricultura pues por eso lo tenemos que ir a topar entonces le regalamos una bandera de México hecha de cáñamo la chingada qué chingada sí, ahí la tiene ese güey el buen abuelito sí güey pues sí, porque creo que fue como el precedente mundial ¿no? porque de hecho Colorado fue después ¿no? Colorado fue antes nada más que Colorado es estatal no, Colorado fue en 2016 ¿no? 2012 2012 ajá pero estatal Uruguay es el primer país federal que permite generalmente ajá todo el mundo pueda fumar después Canadá nada más Uruguay y Canadá están ahorita ¿no? Uruguay, Canadá Luxemburgo ¿ya uso adulto recreativo? sí Tailandia güey ¿ya también todo? en noviembre diciembre nos acaban de invitar a Tailandia qué loco güey ahí que son tan conservadores ¿no? pues era al lado te corta te doy pena de muerte cabrón ¿no? era pena de muerte hace cuatro años pena de muerte mota en Tailandia hoy día cáñamo medicina y recreación para todos ok entonces no mames Texas ya Texas era lo mismo güey Texas por un gallo te metían seis meses a la cárcel por un poco más te ibas así de por vida Texas ya legalizó Tailandia ya legalizó güey y México papá pero Texas todavía no legaliza güey solo el uso donde está en eso ¿no? Texas ya puede sembrar cáñamo güey sí cáñamo sí ¿no? pero bueno federalmente Estados Unidos eran los tejanos eran son los güeyes más cerrados del mundo los tailandeses te daban cuello entonces pero bueno ¿y aquí? aquí saque su amparo ampare de sufrir ampare de sufrir güey ay güey oye pues qué chida historia cabrón de verdad y güey también tú cabrón te fuiste ahí más de un mes güey a hablar para agradecer qué verga güey y aparte de ese brother qué otra qué otras personalidades así has conocido y que realmente te han dejado así como un impacto y que digas qué gente tan chingona qué gente qué chingón compartir camino con esta banda supongo que hay varios así hemos tenido suerte pero por ejemplo Paul Stanford no sé si conoces a buen Paul en persona no nos dices un poquito quién es él Paul Stanford es un activista desde los ochentas él empezó la primera empresa de que le llaman Tree Free Hemp Paper entonces hacían papel de cáñamo en el ochenta y cuatro se fue a China a desarrollar cultivos de cáñamo hizo muchísimas cosas por allá pero incluso el trabajo con Jack Herer y hay un libro que se llama El Emperador no usa ropa The Emperor wears no clothes ese libro él lo escribió en casa de Paul Stanford con partes que le ayudó para acoplar entonces realmente Paul es una de las personas que más conoce del cáñamo ha querido institucionarlo él aparte tiene una fundación bueno tuvo un problema legal con estas nuevas expansiones de cannabis y las nuevas empresas que llegan pero él en algún momento tenía 250 mil pacientes que ayudaban más de como dos mil doctores era una red enorme de cannabis medicinal él yo creo que en su vida ha regalado fácil como cinco toneladas de motas y de la gente que necesita es de los mejores bueno de las mejores personas del mundo la persona que siembra las plantas más altas hace una medicina increíble de los mejores activistas del cáñamo y desafortunadamente pues sí le quitaron todo incluso es un problema si él utiliza su nombre hoy día pero bueno ojalá la planta lo siga apoyando pero bueno pero sí yo creo que él es uno de los más cabrones en todo esto y lo conociste güey sí no solo lo conocimos nos invita es familia hermano o sea nos nos adoptó él adopta a todo el mundo así tú peleas por la mota y eres de buen corazón ese man y él donde vive ahorita donde en Oregon en Oregon sí Oregon está Oregon es medio progre ¿no? en general Oregon está bien chingón güey sí porque acaba inclusive hasta como de despenalizar los hongos todo todo no ha sido ahí trae buenas políticas ahí exacto por ejemplo en California es ilegal capturar agua de lluvia entonces si tú quieres este ser sustentable con tu proceso y agarrar agua de lluvia en el momento que agarras agua de lluvia no manches sí pues tienes un chingo de mota y así no la mota no es pedo güey así el pedo fue que agarraste agua de lluvia así que pedo güey es que les pasa güey sí cruzas a Oregon y están quitando las presas ok para que el agua fluya entonces son mentalidades muy distintas sí pero bueno California ¿tú consideras que va a ser la capital de la cannabis? ¿o ya es? supongo que el norte de California obviamente tiene Humboldt, Mendocino pero el Redwood Forest corre del otro lado y el lado de Oregon justo el norte de Asheville, Medford, todo eso una maravilla porque es como la misma técnica, la misma cultura pero justo con la diferencia de eso de que de un lado es ilegal capturar el agua entonces tienen técnicas pues haces lo que puedes pero del otro lado hacen biodinámica, permacultura entonces los cultivos de cannabis que ves no solo son hacen una medicina increíble pero tienen una regeneración de suelo con incorporación de animales y otros cultivos la verdad es que es no sé, es un método muy interesante de cómo trabajar la tierra o sea no solo es la planta pero es todo lo que incorpora alrededor de la planta y cómo manejas el suelo te digo, lo biodinámico es muy, muy, muy interesante ojalá hubiera más de esos manejos porque en California la huella de carbón que tiene la mota ¿por qué todo es indoor, no? ¿o qué? por los indoor la cantidad de energía la cantidad de agua estás en un estado que no hay agua entonces... no hay agua y no puedes agarrarla del cielo entonces la huella de carbón es muy fuerte en todos los plásticos de los envases todos los plásticos en los que se entrega la... por ejemplo, cada producto de estos que viene es una loquera que si tenemos tanto desecho de la flor se queme y se composte que eso no se agarre para hacer plásticos para los grinders y para los empaques, ¿no? porque realmente de empaques es como dices, ¿no? exacto, el empaque es lo más contaminante entonces sí, es una gran industria pero tiene una huella de carbón terrible porque es una industria mucho de consumo también como que... es esa garra, tira, agarra, agarra es desechable, ¿no? todo así como... y por ejemplo, si vas a Canadá te venden esto pero por ley esto tiene que estar dentro de un empaque mucho más grande y es casi una caja de este vuelo que ni la puedes guardar ni nada para que diga así mota, mota, casi casi... esto es mota, esto es... radiactivo, esto es mota entonces abres así como un niño chiquito así... como el tercer empaque, ahí está y así, medio gramo un jalón y así chale, tengo que abrir otro entonces, ese concepto es... también parte de cambiar pero mucho de eso viene por cómo vemos la planta porque... que pinche miedo a la mota pero ya en México ya es nuestro derecho y entonces eso... eso también es lo más cabrón porque en Canadá te regula el estado y en Estados Unidos pues supongo que las grandes empresas pero aquí ya es tu derecho ya no tienes que pedir permiso a nadie o sea... es tu derecho es un derecho sujeto a un permiso es un derecho sujeto a cómo defiendes tu derecho a cómo decides ejercer tu derecho ok por ejemplo... bueno, si ya estamos aquí que la gente sepa tú puedes transportar tu hierba yo me subo a un avión y me ha detenido la Guardia Nacional en rayos X así eso de que generalmente lo pongo por abajo para ser discreto de repente pues llegué tarde y así me dice... no, pues si te subes así si pasas los rayos X y así de... te llevaba un kilo y un volcano wey así de... nada más le hablé a la abogada le dije... verga wey si en 20 minutos no te hablo wey aquí estoy... tira paro así no hay pedo verdad... llegué a rayos X pasan y en eso así nada más... que llevan su maleta tenemos que hacer revisión ah no, si adelante y ya sacando el amparo wey si, si, si y ya tengo la copia certificada porque... en fin... tienes que cargar con ella no? es más fácil porque si no es más explicarles que no tienes un papel... un PDF en tu teléfono entonces como este es un documento que viene sellado y tiene un holograma federal ya es así... ahí está el QR lo pueden checar en teoría te pueden detener te pueden detener por investigación de tráfico hasta 72 horas entonces así como es nuestro derecho portar es derecho de la autoridad detener para investigar y por eso te digo que hay que ejercer el derecho porque si no lo hacemos pues ellos siempre están con el... el de que somos todos delincuentes que todos somos narcotraficantes y por eso nos ponen un límite por eso la regulación te dice aunque tú eres un adulto y puedes tener un arma de fuego porque si tú vas y es parte de tu derecho constitucional hacer la prueba de balística etcétera, etcétera, etcétera eres suficientemente capaz de tener un arma de fuego y tener un chingo de alcohol y tener un chingo de diazapán al lado pero... de cigarros y de tabacos pero si tienes más de 28 gramos ya eres criminal chingada madre porque... ya eres narcomenodista ya tienes intención entonces bueno nada más como para así aquí aclararle a la audiencia tú tienes un amparo el amparo hace cuánto lo tienes? cuatro años hace cuatro años o tres años algo así antes tenías que presentar una solicitud a COFEPRIS esperar a que te la negara y después de esa negativa procedió un amparo del cual ya había jurisprudencia por eso es que hay cientos quizá miles de personas que ya cuentan con una resolución con un permiso de la COFEPRIS para cultivo, transportación transformación y consumo ¿no? de cannabis algunos no señalan inclusive límite te ponen la restricción que no sea frente a niños ¿no? correcto y personas que no hayan dado su consentimiento su consentimiento es personal esas son las restricciones como la policía cuando llegan y dicen apágalo y dices bueno ok lo tienes que apagar pero no te pueden llevar exacto eso sí actualmente pues ya ya no es necesario o sea en teoría ya no es necesario ir a todo el tema del amparo porque en teoría ya hay una declaratoria general donde con la simple solicitud ya te deberían entregar el permiso aunque siendo honestos no han entregado todavía una sola solicitud que yo tenga conocimiento de eso después de la declaratoria la gente por eso que se siga amparando la gente sigue recurriendo el amparo pero bueno como dice Stevens realmente es una herramienta para poder ejercer ese derecho que ya no reconoció la Suprema Corte de Justicia aunque todavía tengamos que pasar por este proceso engorroso de cofepris entonces volviendo a lo que nos está diciendo sí me interesa mucho saber a ver llegaste tenías tu maleta un kilo de cannabis y un volcán un volcán que pasó y 30 minutos para subirme al avión ya sabes bien temprano y pues ya pasé y te digo que me dice bueno revisión saqué el amparo porque pues sabía que iba a valer madre pues sí que le iba a decir y entonces abre y así ve el volcán y me dice es mi inhalador obvio es mi nebulizador perdón me dice bueno y esta madre es mi mota se queda así como que blanco y bien hasta de haber dicho que tanto descargo neta no 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 es a la verga es mi mota ahí está el amparo chécale y yo intentando así nada le digo pues ahí está neta me quedo callado para no intentar ser un pedo y la chingada y entonces pues ya el wey lo ve y me dice wey o sea yo apoyo la legalización y todo ya sé que es legal y la chingada pero nunca nadie se me ha cruzado con tantas notas así y le digo pues ni es tanta wey así que hace un chingo wey es el consumo personal esto lo de ahí mañana mañana vengo por afuera exacto en fin wey entonces wey me dice va o sea no hay pedo pero tengo que dar a mi jefe y pues ábrele aquí o sea piense necesario pero pierdo mi huelo no seas cabrón wey gotta go wey me dice pero pues es la guardia nacional digo no hay pedo wey pero y puta wey y entonces en lo que venían wey empezó a llegar más gente y más gente y los de supervisión venían llegó hasta el abogado del aeropuerto wey así toda la raja wey y puta ya sabes que todos viendo así de como me iban a tragar pero yo creo que se acaban de onda porque pues yo al final pues tengo el amparo claro y ahí dice que pues puedo transportarme claro si no puedo pues entonces técnicamente están violando mi derecho por supuesto pero bueno en fin llegó la guardia nacional y así eso de que se calla el cuarto pero wey como que venía molesto wey no sé venía otro pedo wey así de wey cuál es el pedo no que es que la moto y la madre llega y la agarra y dice no mames consumo personal wey y luego y empieza a ver el amparo y lo lee y lo lee y nada como que le cambia la cara y me dice pero cuánto cuánto dice que puedes traer es que no dice porque es mi derecho entonces como tu derecho cuánto alcohol puedes traer cuánto agua puedes traer pues es tu derecho lo que así que lo que te alcance lo que puedas cargarlo los 25 kilos que puedo documentar pago extra pero bueno lo vio vio la mota lo volvió a ver agarre sus cosas ya se puede ir señor o sea no hubo revisión de cavidades nada así de así de chécale otra vez y ya entonces vamos más pedo tuve la segunda vez porque ya cuando regresé ya casi te venía así de y ahí viene ese wey ya te pasan por la que los pinche rayos ay wey los rayos x y la madre pero pues igual esa vez nada más llevaba como una onza y estaba un federal ahí luego luego lo mismo me detienen abren como la lleva en vidrio así que no quiero dar tips pero el plástico no sale en los rayos x ok 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 no lo lleven en un frasco de vidrio ok ven el vidrio lo abren y entonces corta el wey no pues que no mames es que la misma historia wey aquí está el amparo bla 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 y pues ya vas mucho más tranquilo si después que llevaba un kilo no me dijeron nada wey pues no mames por un frasquito y el wey empieza a ver y me dice bueno ya te puedes ir wey pero esa madre se queda le digo nada que pasó wey si ese papel no fue gratis wey sí 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 entonces ya me empezó a decir no pues es que no te puedo dejar ir wey así porque la gente va a pensar que entonces es como que ya le salió más como que su conciencia no sé que tenía el wey la gente va a pensar ¿no? que iban a decir casi casi cuando me dejó ir fue así de no yo no tomé dinero para que vea yo lo dejé ir fue de wey no no hay pedo wey así pero al final es empezar a hacer eso empezar a normalizar porque si ya lo puedo hacer porque nos vamos cinco personas todos así porque no hacemos una cata de intercambio así en el avión ahí todos así así exacto al final si es nuestro derecho tenemos que empezar a ejercer nuestro derecho entonces así como hacen los flashmob júntense todos los pinches amparados en una esquina porque podemos fumar en la calle y a las 4.20 se prenden todos en una esquina separada ¿un flashmob organizanlo wey? pues cuando guste nada más yo soy bien pacheco por organizar cosas pero pues invítenme un prendido por ahí no pero antes hacíamos eso salíamos mucho afuera de los bares a fumar y llega la policía le muestras el amparo y es empezar a normalizar de que no somos ni criminales bueno no sé si todos pero en fin pero no por fumar no por fumar no por andar de pacheco y realmente eso si es nuestro derecho sembrar y transportar y nada más no hacerlo en frente de niños y no hacerlo en frente de escuelas bueno no se pasen de verga y no estén fumando así cuando estén recogiendo al chico o sea menos apaguen el gallo en lo que recogen el morro y ya pues sí o sea nos encabrones pero que ya sea normalizado el vamos a fumar afuera del aeropuerto a ver que nos dicen a 100 personas vamos a fumar afuera de las instancias de policía porque al final el pedo no es ni con la suprema corte no es ni con los políticos ni con los senadores es con la placa entonces con la placa y nada más no tenemos pedo con ellos y esperemos que ellos no tengan pedo con nosotros es nada más que entiendan que ya es nuestro derecho y ni pedo o sea ya no nos pueden torcer por esa madre yo sé que todavía pueden no ejercer el derecho de extorsión ni la chingada es un derecho de extorsión mamón son los derechos secundarios que nacen acá el derecho a la aduana a la aduana policíaca no pero pues al final es eso o sea tenemos que empezar a a tener más pláticas con ellos o sea tener no sé pues te digo vamos un día si no quieren hablar con nosotros vamos a fumar todos afuera colgamos el amparo nos imprimimos playeras pancartas pasemos en pinches toallas de todas las cosas lo que sea pero que entiendan que ya no se pueden pasar de verdad que no pueden en ese sentido violar el derecho exacto y por eso es el derecho y de que si todos entendemos como mexicanos de que nuestro derecho no termina en México o a poco tu derecho deja de ser humano cuando sales de México ser humano tu derecho humano funciona en Colombia funciona en todos lados y si es nuestro derecho humano es el mismo derecho del colombiano y del argentino y de todos nuestros hermanos entonces en vez que nos estén regulando la planta como niños chiquitos a la verga ya se la pelaron es nuestro derecho y más vale que empiecen ellos a entender y a regular de manera conforme entonces si saca una ley donde dice que 250 ampara de sufrir y si es república mexicana el artículo uno es hombre mujer y semejante es libre entonces república de Colombia también puede acceder a lo mismo nada más es que la gente se entere entonces por eso es bueno que no me sé salgan a fumar salgan a ampararse y siempre salgan a fumar pero amparados amparados sí 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 realmente como ejerciendo el derecho porque como dice desafortunadamente también hay otras cosas a las que sentimos que tenemos derecho por ser un derecho humano no vamos a mencionarlo aquí pero este es un derecho humano que ya está reconocido por la Suprema Corte de Justicia como dice ya es un derecho adquirido ya es un derecho reconocido ya es un derecho con precedentes legales inclusive que han orillado al punto donde estamos entonces sí considero que es importante eso sobre todo por este tema de la normalización ¿sabes? y sobre todo por este tema de ir rompiendo esos tabús ¿no? de ir rompiendo esas pues sí esas barreras de desinformación todavía y es un trabajo de todos también o sea no al final entender que aquí en México pues las cosas han funcionado por no por que haya un ente donde se hayan generado estas ideas o estos cambios de conciencia sino más bien por personas que se les violaban los derechos humanos y no estamos hablando únicamente del tema el tema del uso adulto del uso recreativo donde el derecho que se viola es el libre desarrollo a la personalidad es correcto pero realmente también hablando de gente que se le violaron los derechos de tener acceso a la medicina que necesita su hijo al trabajo a la medicina que necesita su madre ¿sabes? o sea que que ahí también es donde empezó la lucha en México o que te priven de la libertad eso es lo más culero a gente que está cultivando la medicina de sus hijos que la separen de sus familias que las no sé we la prohibición es lo más culero que le puede hacer a un ser humano we y más por una planta hay mucha gente en la cárcel por posesión simple we por pendejada y media de verdad que simplemente porque no han tenido los recursos suficientes para poder salir de ahí cuando lo único que estaban haciendo era consumir y entonces hay que tener cuidado por ejemplo las nuevas regulaciones la regulación colombiana viene de que si tú tienes algún delito previo con la cannabis no puedes participar en la cannabis claro no mames we por supuesto y entonces de dónde van a sacar expertos de cannabis we porque hay mucha gente si no quieren trabajar con los weys que antes no eran legales we no y hay mucha gente yo creo como tú que es de las cosas que más te admiro que realmente se atrevieron mucho antes de que esto estuviera en el punto donde está ahora sabes donde realmente si era un no había tanta información ahorita si tú lo ves desde un punto de vista macro a nivel país pues ya hay mayor aceptación incluso yo te puedo decir que la mayor parte de la gente está a favor del consumo medicinal y yo creo que ya va quizá la mitad un poquito más de la mitad ya está a favor del del uso adulto del uso recreativo o sea creo que se ha ido cambiando un poquito la visión porque se han empezado a regular estos estados pero hay gente como tú wey que empezaron mucho antes de todo esto wey que veían algo que los demás no wey y nosotros no trabajamos la parte de motas tu derecho siembra tu planta por eso es si te vas a sembrar tu planta y ya puedes sembrar lo que quieras pues siembrate una casa claro cultívate una hectárea de cáñamo y siembrate una casa trabajamos específicamente el cáñamo que no es psicoactivo pero porque es ilegal y dicen no mames porque chingos va a ser ilegal una planta que no pone si da casa da comida da energía da ropa puede ser baterías filtros de agua puedes absorber CO2 wey y la gente todavía hoy día aunque dicen que era la conspiración y la madre pero bueno ¿tú tienes alguna teoría de conspiración favorita? no mames la ignorancia wey para que eso sea así si si la ignorancia wey no mames te acuerdas cuando jugaba maratón wey siempre nos ganaba la ignorancia te acuerdas si sí no mames y así decía Tesla wey la energía que más detrasa o retiene al ser humano es la ignorancia y la única manera que saldremos de eso es sobre el compartimiento compartir bueno compartir de manera sistemática la información y por eso hacemos esto compartimos de que siémbrate tu casa porque no mames en un 120 días en una hectárea te puedes hacer dos casas de 100 metros cuadrados puedes hacer tu ropa y de hecho quería preguntarte de eso ahorita ya que estás entrando en ese tema tú tienes una empresa que se llama que ya lleva unos cuantos años haciendo materiales de construcción a partir del cáñamo cuéntanos un poquito de eso y por qué empezaste en eso también o sea por qué cómo 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 va eso creo que dentro de lo mismo también el otro día te escuchaba hablar de este proyecto de siembra tu casa que te vi que lo dice te acuerdas de ahí háblanos un poquito de estas cosas porque me parece que que la gente no conoce y que debería conocer pues empezamos que como hace que fue como 10 años estábamos en España y conocimos hay una expo que se llama la asociación de constructores como internacionales de cáñamo y era el espanavis entonces fue de que un compañero me dice bueno compañero espanavis y pero unos días antes vamos a la expo llegamos a la expo nos tocó el cuarto 420 entonces fue de no mames a huevo y de repente aprendimos que te podías construir una casa de cáñamo que un güey estaba haciendo chalecos como el Kevlar pero a base de fibra de cáñamo y resina de chocolate entonces madre que dice no mames de repente fue así ropa casas coches no mames puede ser todo esto de la mota y en México no estamos tenemos sierras y sierras de motas porque no estamos haciendo esto en México y empezamos a indagar y torna de que hay una ley que decía que era la ley de salud dice que es ilegal importar el caño pero la ley de economía hay una fracción arancelaria donde te permite importar el caño ok entonces yo le decía al abogado pues que pedo güey mira yo solo soy un civil güey yo no mando acá pensando en hacer cosas ilícitas entonces yo estoy viendo que hay una ley que me permite y hay otra ley que no que pasa si yo importo con esa ley que me permite ya lo tengo en México que van a hacer no pues te van a detener y a uno se les hace ilógico bien pendejo güey tener una ley que si te deja güey y el momento que lo traes güey no te deja güey y más por una fibra y pues que verga vamos a hacerlo entonces pagamos impuesto dos veces sobre esa madre lo comercializamos facturamos como en el 2015 trajimos 15 toneladas de fibra a México entonces fibra de caño por definición cannabis activa ok así dice la factura 15 toneladas de cannabis activa entraron a México entonces si se puede güey y es legal güey y facturamos y nunca vino ni la PGR nadie vino a preguntar ¿por qué? pues porque ahora sí que porque agarran al capón por andar ahí del liso y todo de andar haciendo todas sus chingaderas o por no pagar impuestos el pedo de Estados Unidos que no dejan regulares porque no quieren que paguen impuestos aquí la ley federal mexicana te permite pagar impuestos entrando entonces pagamos impuestos y no hay pedo lo que además quería explicar a la gente es que el cáñamo nunca ha sido ilegal en México el cáñamo como fibra el cáñamo como grano siempre se ha podido entonces por eso empezamos a promover esto de construyete una casa de cáñamo porque es lo más sustentable hacemos somos ingenieros en tecnologías renovables hacemos paneles solares y otras pendejadas de esas entonces hacíamos la casa pero la pinche casa los materiales tradicionales en México están de la chingada pierdes un buen de energía hace un buen de calor no sé que vivimos ahí en el caribe no mames este casa de concreto es como vivir en un temazcal pues se nos olvida pues no mames la neta se pasan de verga y luego así pinches cuartitos entonces se nos olvida que la piedra volcánica si tú la calientas con el sol es el principio del temazcal eso es lo que utilizamos como muros si tú utilizas cambias eso por un material como el cáñamo puedes hacer una de las casas más sustentables que absorbe CO2 que aguanta temblores que aguanta huracanes mames la puedes compostar la puedes reciclar le puedes hacer toda esa chingada es como así entonces encontramos y dijimos no mames que puede ser tantas cosas tan fácil y entonces empezamos a hacer un tabique y de repente terminé construyendo una casa yo la neta no soy arquitecto no soy constructor no soy nada de eso pero aprendía que me pude hacer me pude hacer un cuarto de un cuarto hicimos un edificio empezamos a hacer como tenemos como 20 prototipos aquí en México hemos construido en Estados Unidos ha sido muy bonito para aprender técnicas de diferentes lugares y por eso es lo que queremos también como compartir con la raza de que te puedes sembrar tu casa que te la o sea con la semilla que es así la magia de toda esa magia así que ampare de sufrir échale agua de la tierra espérate 120 días y tienes material para hacerte una casa de 200 metros cuadrados o dos casas de 100 metros cuadrados los tabiques nada más lo mezclas con cal agua y puta ceniza de la fogata y haces unos tabiques sillares como adobes de la vieja escuela haz 5 al día por un año y después de un año tienes suficiente material para hacerte esta casa entonces que prefieres pagar una hipoteca 20 años hasta casa de la verga o sembrarte tu casa y ya te haces tu casa bien chingona como tú quieras que si quieres que sea redonda que si quieres que sea tatuín que si quieres que sea minimalista lo que sea puede ser la casa más cara puede ser la casa más barata pero todas van a tener el mismo funcionamiento térmico y toda la misma capacidad esto es lo que le queremos compartir a la raza es que como chingados no va a ser esto parte de nuestra cultura que todo mundo lo esté haciendo para los 60 millones de cabrones que no tienen nada en este país y no es como que a los otros 60 millones les va muy bien pero bueno hay una pobreza extrema en México muy cabrona que no se está atendiendo ni por gobiernos ni por NGOS nunca ha habido tanto dinero en el puto mundo ahorita hasta ya hay pinches cripto ya hay monedas ya hay riquezas que ya ni nadie sabe está vendiendo tierra en el metabólico exacto ya estamos en ese nivel pero no podemos solucionar lo más sencillo que no le falte casa no estoy hablando de los grandes de los morritos que los morritos tengan educación lo básico que no se nos pierda ese sentido y la planta justo te viene a resolver todo eso mientras absorbe CO2 la chinga tu madre vamos a sembrar en todo el puto mundo y si no es nuestro derecho háganse a un lado porque lo único que pueden hacer para quitarme el derecho es quitarme la vida entonces la neta si lo van a hacer eso por detener que todo ser humano pueda tener casa comida, agua, energía deja tú el cáñamo el cáñamo hace todo eso el bambú hace lo mismo el coco hace lo mismo el agave hace lo mismo entonces no pinches mames podamos tener un ciclo rotativo en México para que nunca le falte nada a ningún mexicano no nos debe estar peleando a los pendejos o sea es mota we pare de sufrir papá tal cual égale casa a ese pinche brasileño lo único que tuvo bien ese we pare de sufrir el ampare de sufrir el ampare de sufrir we no pues que cabrón we no y definitivamente también coincido con muchas de las de las problemáticas que puede solucionar el cultivo del cáñamo también mencionabas el tema de alimentos hay unas hay unas plantas que hacen semillas la semilla o técnicamente el grano que es lo que comemos es altísima proteína así que para por ejemplo para los mamerland es como que nos gusta más brilloso pero más flaco deberías de comer un poco más de caña pero bueno es un super alimento porque tiene omega 3 y omega 6 en la proporción que le requiere el ser humano entonces estás hablando de que puede reemplazar todo lo que hace el bacalao en y nuevamente en 100 días entonces la cantidad que puedes producir las toneladas lo puedes volver en harina lo puedes volver en proteína se lo puedes dar entre animales humanos cuando se lo aplicas al ganado con mezclas del desecho de las fibras por ejemplo las gallinas los huevos ponen en vez de cada 5 días cada 4 días y lo hacen un poco más grande entonces tienes más rentabilidad más producción ya no tienes que utilizar antibióticos que si se enferman les da CBD entonces tiene muchísimas aplicaciones en las que le puedes dar desde humanos animales industrial en puta y eso nada más es en alimento luego está la parte de los textiles en los textiles puede ser de la mejor ropa los jeans originalmente eran de caña los Levi's ajá exacto para la minería para que se cayera la soldadura y no le pasaba nada entonces porque es una de las fibras más resistentes resiste el UV entonces para este cambio climático que pues allá donde estamos de repente hace un sol de la chingada el calor se adelanta ahorita aparte cada vez hay más calor el frío se atrasa se adelanta cada vez es más duro como que estamos teniendo este la variación simplemente porque hay un chingo de CO2 en la atmósfera entonces lo tenemos que capturar y por eso es la parte del cáñamo tengo que sembrar un chingo pero si lo sembramos si lo dejamos que se composte vale madres porque ese carbón se vuelve a salir entonces lo tenemos que es que utiliza una palabra terrible que es secuestrar pero siempre que hablamos en Latinoamérica hay que capturarlo hay que capturarlo hay que capturarlo hay que capturarlo perdón o sea si tiene ese impacto ambiental favorable ¿no? capturar el CO2 que definitivamente ¿crees que eso pueda revertir el calentamiento global? ¿eso sería un elemento? no sé si lo vaya a revertir pero es una excelente herramienta justo como Jack Kerr decía no sé si Hemp vaya a salvar el mundo pero lo va a hacer ok 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 la verdad es que es una excelente herramienta pero es también como la reintroducción a la naturaleza ok de que si ya estamos utilizando porque si empezamos a hacer monocultivos de cáñamo la chingada y no entendemos que hay que utilizar cultivo de rotación vamos a ver pero para esos o sea yo tenía esa duda y eso no está entiendo que eso del monocultivo ya es algo que debe quedar atrás porque matas la tierra y por varias cosas ¿no? el cultivo de rotación es lo que se debe de hacer ahora pero a gran escala sabes a una escala industrial ¿cómo cómo haces un cultivo de rotación? ¿cómo haces un multicultivo? igual que si lo hicieras en pequeña escala simplemente modular entonces si vas a sembrar sobre las 5000 hectáreas las partes en tres o bueno 6000 2000, 2000 y 2000 y entonces que la gente entienda que si tú quieres tener una producción de básicamente lo que tú tengas de tierra lo tienes que dividir por tres y esa va a ser tu producción real de tierra si no es que quieres entrar en un ciclo de monocultivo yo sé que mucha gente cuando dice ah frenan y dicen es que puedo hacer más pero si puedes hacer más pero te vas a acabar la tierra ok entonces realmente para nosotros no es parte de la sustentabilidad y entonces apoyamos a la gente a tener cultivos de frijol a tener un un ciclo junto a sus cultivos de caña de permacultura que realmente no es nada más ven y siembra cañamo y ahí te dejamos no es ven te apoyamos a sembrar cañamo te apoyamos a como introducir ganado diferentes elementos a ver un manejo integral de la tierra ok porque si la gente no cuida la tierra de esa manera otra se acaban las abejas se acaban muchos ciclos que yo sé que todavía la gente no entiende porque hay una desconexión muy fuerte entre la naturaleza y digamos los sistemas actuales de producción y tenemos que unir ambos por eso también es difícil que porque la gente busca rendimientos te piden oh necesito 20.000 tabiques cada semana y la chingada es para aguanta porque que pasa si bueno tengo todo perfecto la semilla de la tierra el sistema de riego pero como está cambiando el clima de repente me llega un huracán en febrero y empieza a valer madre o como está cambiando ahorita el clima que hacía mucho frío y de repente hace mucho calor ya no tienes esa subida gradual pero bueno todas esas cosas son lo que ahorita estamos haciendo como pruebas de investigación que es lo que también les recomendamos a la gente saquen sus amparos ya incluso existe el amparo del 1% de comercialización entonces ya la gente si quiere hacer cañamo en específico y protegerse es su derecho también sacar el otro amparo que es abajo del 1% si y ese te permite la comercialización que el otro no que el otro no bueno el otro no te permite la comercialización del THC ok no dice nada del otro pues pues hay una interpretación pero bueno pero la ley es muy clara lo que no está en la ley está permitido por la ley lo que no está prohibido está permitido y entonces ahí te dice que tú no puedes vender mota pero no te dice que no puedes vender el tallo de la planta que tú cosechaste claro y por lo que estás contando sí nos falta mucho camino todavía para precisamente para estar en esas prácticas pero una pregunta que siempre te he querido hacer en cámara y todo en vivo ya no wey es hemos hablado en diferentes momentos y tú inclusive también en diferentes foros has escuchado de los usos has hablado perdón de los de los usos industriales del cáñamo y de sus aplicaciones y de todo eso si tuvieras que escoger una aplicación industrial donde tiene más potencial porque también siento que no nos podemos diluir en poner tantas aplicaciones no sino que realmente es como de hecho lo hemos hablado escoger una no cuál tú crees que sería para méxico esa aplicación uy los carbones avanzados sí grafeno y hacer diamantes industriales ok eso es aunque suena bien locochón pero no es tan difícil y necesitas mucha mucha materia prima de carbón ya estás en eso no ya estás haciendo unas pruebas ahí hay hasta baterías de grafeno se están haciendo pruebas de batería y si son si jalan esas baterías o sea en principio podría sustituir el litio en laboratorio ha funcionado bien pero todavía nadie ha logrado digamos que industrializarlo o sea ya hacerlo como algo competitivo contra por el costo por el por el costo y también por pues no sé creo que no mucha gente cree que todavía se puede hacer esto porque si de por si el litio es bastante avanzado y puede hacer unas cosas increíbles que de hecho la mezcla del litio con grafeno ahorita es son los nuevos teléfonos que cargan en chinga y todo el problema del litio es que explota y no se descompone no se puede recuperar o sea si hay tecnologías pero ya investiguen lo que son las baterías de grafeno de doble carbón ya se pueden hacer baterías igual de avanzados en laboratorio pero pues si hacemos más siembras si tenemos más gente haciéndolo seguimos trabajando open source pues creo que México tiene el potencial justo de que si nadie lo ha hecho pues por qué chingamos lo hacemos nosotros el grafeno hacer el grafeno a partir de caña hay unos morros mexicanos que lo hicieron a partir de eucalipto y le bajaron un chingo el precio exacto creo que podría ser por ahí yo también creo por ahí porque tiene aplicaciones en la industria automotriz que es una industria que se hace en México muchísimo creo que eso podría ser tiene aplicaciones filtración de agua es donde se vuelve increíble porque puedes filtrar cualquier agua hasta carreteras y caminos y todo eso en concreto tiene muchísimas aplicaciones definitivamente eso sí creo que coincido también ahí y es un valor agregado muy alto o sea si te vas al valor de ponte que pero para pero tienes que hacer sembrar un chingo de gem para hacer esos proyectos sustentables ponte para hacer proyectos sustentables sí pero para un agricultor puede ser no tan pero tienes que juntar muchos agricultores pues para ellos te digo por el costo de la cantidad que puedes producir en una hectárea el man puede fácil generar cien mil doscientos mil dólares por hectárea sin necesidad de tener que cultivar cien mil pero aquí le vende cuando los diamantes bueno ahí es la idea de venderle al productor que está haciendo los diamantes como los diamantes eso no lo habéis escuchado los diamantes ¿cómo es eso? los diamantes es como hacer el grafeno es este es un investiga hay muchísimos métodos de hacer diamantes en laboratorio de hecho es bien interesante toda la historia de cómo hicieron que el diamante tuviera tanto valor porque los diamantes no valen nada o sea en serio el costo de un valor de producción de un diamante es casi nulo esta empresa los de De Beers y los otros ¿cómo se llaman? en fin hay un documental bien locochón de cómo ellos lograron hacerle creer a todo el mundo que un diamante era justo para cazar que era lo único y por eso valían un putero de cargos pero realmente cuando los encuentras siempre están en bruto hay que pulirlos hoy día como tenemos cortes de láser la chingada pueden hacer unas cosas bien bonitas desde los 50 la gente hace diamantes en laboratorio pero estos güeyes pelean a madres de que no, no esos no son originales ni una chingada pero es lo mismo es lo mismo son mejores güey porque no los diamantes normales son suaves entonces en términos de la industria se hacen brocas se hacen cortadoras se hacen muchísimas cosas de diamante porque el diamante es el mejor abrasivo del mundo el diamante te corta lo que sea pero como ya tiene una aplicación industrial y una muy buena por toda la puta construcción que hacen en el mundo de y son unas cortadoras enormes el kilo de diamante industrial vale como 100 mil dólares entonces el kilo y tu puedes producir una hectárea cuánto te puede producir de grafeno en un año jodido con punto que hiciste aparte de tu ciclo de rotación y no te fuiste monocultivo una tonelada o sea mil kilos y entonces punto que no los vendes a 100 mil dólares los vendes a véndelos a mil dólares y le ganas chido entonces a comparación de que hoy día una persona en la zona maya no sé quién se está pasando de lanza wey pero le están pagando como dos mil baros wey por hectárea wey de maíz wey cultivada wey se pasan de ver claro pero porque es que es que el tema ese está como como que no hay muchos productores conectados con los consumidores bueno con los que compran wey siempre hay un intermediario correcto que es el que se queda con la mayor utilidad exacto porque al productor le pagas muy poco y al y el que lo compra lo paga muy alto correcto por eso ahorita esta nueva introducción del cáñamo te permite justo empezar a hacer programas de que como nos estamos acercando con la gente que pongan la semilla si quieren meterle al pinche blockchain todo ese show para que tengan la trazabilidad perfecta simplemente para que nadie se chinga a nadie y todo el mundo tenga la confianza en el negocio ahí ya puedes incorporar desde el productor porque si dices bueno si tú te encargas de cuidar la tierra y meter siembra cáñamo de paso yo te compro todo tu cáñamo y te incorporo a esta parte porque si nosotros podemos tener las pinches fabriquitas de hacer los diamantes el grafeno los filtros es esa madre y nosotros tenemos la opción de punto que no lo vendemos en cien mil es lo que digo a la gente si produces un millón de gramos porque esta madre se vende por gramos lo vendemos a un dólar y si por cada pinche cultivo nos pueden dar un millón de dólares no sean mamones pero de que nos sirve tener tanto dinero porque nuevamente hoy día nunca ha habido tanto dinero ni tanta educación ni tantas universidades ni tantas NGOS ni tanto pinche crowdfunding ni tanto de toda esa puta madre y la pobreza pa porque sigue subiendo y hasta le pusieron un número y dijeron necesitamos 400 billones de dólares y pagamos la pobreza puta wey en este pedo del covid entre las empresas de esos weyes farmacéuticas y todos y amazon de que todo mundo estuvo comprando lo pendejo me ganaron como 800 billones de dólares vato la pona he pagado dos veces y se acaba el pedo entonces si es tan sencillo esta madre ¿por qué no lo estamos haciendo? entonces hacer un chingo de dinero ya vimos que no es la solución pero si empezamos a sembrar si la gente empieza a inspirarse a trabajar si la gente empieza a hacer su casa hacer su ropa no mames tenemos todo una industria de telar mexicano que se está olvidando que ahora puede ser la más sustentable del mundo pero hay que acompañarlo de tecnología correcto ahora imagínate unos nuevos CNC de telares wey simplemente porque no se ha acoplado o sea hay un proyecto muy interesante con los mayas que trajeron un fab lab que son estos como laboratorios con CNC y la chingada en Carrillo Puerto y le están ayudando a los nuevos artesanos morritos a como seguir con su artesanía pero también poder diseñar en 3D entonces eso está en verguicia porque si tú les incorporas ahora que pueden tener una fibra local o pueden tener el carrete de impresión 3D de cáñamo empezamos ahora a cambiar el concepto pero bueno pues ahí vamos que chino de mano oye pues muchas gracias cabrón de verdad por tu tiempo y siempre bien chino platicar contigo y bueno aquí si me permites quiero dar un anuncio aquí Steven y yo estamos haciendo un proyecto en conjunto con otras personas de consultoría precisamente para temas de cáñamo pero realmente queremos agarrar proyectos que realmente estén bien estructurados que agreguen valor sabes y que tengan como el potencial de cambiar las cosas como dice Steven o sea creo que ese es el dicho al que nos queremos acercar y si ustedes tienen un proyecto de esa naturaleza pues aquí nos pueden contactar Heaven Grown Consulting luego entonces y bueno Steven pues no sé si quieras decir algo más para cerrar algún mensaje algún comercial un saludo un beso a alguien a juego mamá salí en la tele mamá es de la grabadora a juego no pues este saquen su amparo y saquen su amparo en todos lados donde puedan hacerlo igual para lo que lo hagan en Colombia háganlo en donde puedan saquen su amparo aquí en México es sencillo pueden contactarnos y si no de hecho busquen en la página de México Unido Contra Delincuencia hay muchos lugares donde pueden encontrar como sacar su amparo gratis si no nos pueden contactar y los podemos apoyar con eso mi bro pues un lugar donde puedan encontrar donde puedan ver lo que andas haciendo en heavengrown.com o heavengrownconsulting o igual en instagram heavengrown busquen heavengrown ahí estamos pues bueno muchas gracias a todos por seguirnos si bueno somos chido y 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